¡Gracias por ver el video! ¿Cuándo iban 1 a 0 y se vino con todos los mariscos, fuiste importante para poder saber? Porque si era el 1 a 1, hubiera cambiado el partido. Y vino el 2 a 0 y ya que se dio partido. Yo me paro. Los años también nos tocan a nosotros. He estado más 30, más chico. Te paras y vuelas. De veintitantos años te aceptaba el elogio contento. Ahora sé cuáles son mis limitaciones. Yo me paro y con colocación me caen las pelotas. Es un gran equipo a Champañá. Les quiero pedir disculpas ahora si ven esto. Les he hablado todo el partido, he gritado todo el partido. Se han sacado en algún momento. Me han insultado mucho también. Pero es parte del juego. Yo lo respeto mucho. Conozco a un par ahí. Han trabajado conmigo. No le quiero dejar nada malo porque ha acabado medio raspado el partido. Creo que es un gran equipo. Es el mejor equipo del campeonato. Ha ganado todos los partidos. Y hoy día el Marcam corriendo y metiendo les ha hecho partido. ¿Qué se viene para la final ahora con Santa María? Es el clásico rival. Es el rival que cualquier Marquemian o cualquier chico de Santa María quiere jugar la final de nosotros. Es la final. Es la rivalidad de siempre. Tienen un gran equipo. Conozco a casi un juego con la amistad del equipo. Es un gran equipo Santa María. Y bueno, con la misma técnica, con la misma entrega, creo que podemos sacar el partido.